Es para nosotros un gusto anunciar que después de casi siete años de existir, hemos sido conocidos como un medio de comunicación digital para jóvenes. Venimos de ser una organización que comenzó con la inversión modesta de 2 dólares 99 centavos que nos costó iniciar Medio Lleno en el 2008. Y hoy con mucho orgullo podemos decir que estamos a punto de dejar de ser considerados microempresas para convertirnos en pequeñas empresas. Dejamos de ser solamente un medio de comunicación digital y hoy nos convertimos en una multiplataforma digital. Estamos muy interesados en ponernos a sus órdenes.